¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la navidad a SkinClave! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción nos van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos el día de hoy con zombies! Además tengo un montón de ganas de probar este mapa porque estamos en algo parecido al área 51. ¡Hola, Butes! He nacido en el otro lado, eh. ¡Me he dado cuenta! ¡Uf! Has activado la luz, ¿no? De ahí todo el lag de la... ¡Hip, hola! Es del creador de... Estoy casi seguro que es el creador de las prestis y de todos esos mapas. Fíjate lo que te digo. Sí, de los mapas de las bebidas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque mira el final. Me acabo de cagar. Es por el adiós que he dicho. O sea... Y tanto que adiós. Pero adiós del gordo. A ver, la oposición que tiene Buff es que no hay puerta para abrir. Lo que quiere decir que podemos ahorrar toda la pasta para pillarnos las bebidas. ¿Qué has hecho? Coger una pieza del escudo. Vale. Nada extraño. Vale, vale. Así que voy a buscar más. Yo lo que buscaría sería la caja. Que está aquí. Vale, he encontrado otra del escudo. Ay, 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 ay. Y ahora mismo no te creas tú que lo estoy pasando muy bien, eh. Pues empieza a pasarlo bien. Que son zombies, chaval. Ya, pero una cosa es pasarlo bien y otra cosa es estar sufriendo aquí de mala manera. Vamos. Vale. Joder, es que estamos recién levantados, chicos. Esto es verdad que lo veis por la tarde. Tengo un por dos. Hombre, no hacía falta que lo dijeses, eh. Hay que matizar de vez en cuando, butes. Mátalo, por Dios, que tengo un por dos. Vale. Mate el qué. Ah, vale. Vente aquí, vente aquí, que tengo una capa para ti. Eh, aquí, es que aquí hay una N-94 de pared. Eh, pastan. Eh, dos mil. Bueno, pues aquí tienes la K-74U, si la quieres como secundaria. No, 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 esa es una mierda. Venga, la pillo, eh. Por dos. Riquísimo. ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué no veo a nadie, tío? ¿Dónde está el máximo spawn aquí? Oh. ¿Dónde está el máximo spawn? ¿Pero será tryhard? ¡Hombre! El moñas este. Vamos. No tiene ayuda de tiro, creo, eh. Cosa que me preocupa un poquito. Lo que yo estoy buscando es la última pieza. A ver si la encuentro. Hostia. ¡Hala! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Pues nada, que tengo la arma mejorada. ¿Y eso? ¡Pachún! ¿Pero es el temporal o es el guay? Eh, te lo diré. De momento no sale ningún icono abajo, en plan... ¿Qué se va a perder? Vale. El mapa es, por cierto, es el de 2x2, es del... Coño, sí, hay otro. ¿No? ¿Otro qué? Coño, te acuerdas que antes te he dicho. Hay un mapa, este mapa es de 2x2 del Call of Duty nuevo. Sí. ¿Y este también? Es casi igual. Pero no era este el que decías previamente, cuidado. No, era otro. Bueno, llevo titán. A ver, objetivo, chavales. Ya sabéis que los mapas que son así muy caros de final, siempre los intentamos pagar. ¿Qué pasa? O sea, que hay millones de bebidas. O sea, yo... Claro. Vamos a jugarlo, Buzz. Y cuando lleguemos media hora más o menos, ya meditamos y merece la pena el pegarnos 20 minutos más, 10 o 5 o media hora o yo qué sé. Hombre, es tu vídeo, o sea, tú verás y... Hombre, me molaría pasarlo completo, pero es lo que te digo. O sea, si tenemos toda la bebida, se me ha mejorado. Claro, claro. O sea, si ves que el mapa te toca los cojones, pues... Se me ha mandado a bastar. Por cierto, si escucháis un poco la guía calabuz, a veces, no os preocupéis, ¿vale? Yo creo que es el TS. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Pues debe ser mi conexión, macho. Pero es que vi mi conexión en el TS y salgo con... Salía perfecto. O sea, no tenía nada raro yo. Pues debe ser mi fallo, tío. Bueno, supone que salen también Brutus. Por eso mismo lo que has dicho antes, de que es muy posible que este mapa sea del mismo creador que el de la bebida y todo eso... Eso hace que todavía sea más posible, ¿no? Sí. No lo he mirado, la verdad. Pero vamos, ese pavo últimamente se está sacando el trasto, ¿eh? Sí, sí, pues nos está dando la vida. Hombre, nos está sacando demasiados mapas. Y se agradece. Uh, ahí está. Ahí está. ¿Dónde está él? ¿Va a estar? No lo sé. No lo sé. Pues yo he visto aquí. Vale. Ojo. Vale, no sale el contador de vida. Y tiene bastante. Eso hace que no parezca del mismo creador. Uy, creo que he visto la pieza. ¿Dónde está él, maldito bastardo? Lleva una armada mejorada. Está casi muerto. Vale. Bueno, él casi... Y esto es sangre de zombie. Oh, quiero. Yo tampoco. Aquí está la pieza. ¿Y la mesa para montar? Al otro lado. Venga, pues vamos a pillarla. La verdad es que me he dado vueltas por el mapa, pero no me fijo en los detalles, ¿eh? Me explico. Voy más perdido que un hijo puta al día del padre, básicamente. Ahí está para montar. Ok. Venga, lo pillo. ¿Hoy qué día de la semana es? Eh... Eh... Miércoles, ¿no? ¿Miércoles? No lo sé. Presuntamente. Presuntamente. Ah, no, no, no. Igual es domingo, ¿no? Claro. Espera. Chavales, hoy en Navidad Real ni es miércoles ni es domingo. Estamos adelantando el vídeo porque si no grabarlo el día es como perturbación. Si algo sale mal, no hay vídeo. A ver, como inciso entre colegas secretos, eh... Adiós. Venga, ese es el inciso. Detrás, detrás, detrás. Vale, eh... Ayer... Ayer en la vida real... Sí. Sacamos el mío y no sacamos el tuyo. Así que tiene que ser el del domingo. ¿Sacamos el tuyo? Sí, el ascensor. Ah, hostia, ¿no grabamos el mío? No, no te acuerdas. O sea, este es el mío... O sea, en tu canal está el imposible ahora mismo, ¿no? Teóricamente, este es el tuyo de mañana. O sea, imagínate lo jodido que estabas. Hostia, ya ves. No, ya me he editado ese pequeño detalle, eh... Tan apurado igual. No, yo tampoco, yo tampoco. Pues parece ser. A ver, este... Living you in one health with... No, este no lo quiero. ¿Dónde está el bandolero? Tiene que estar, eh. Si hay tecno, es el mismo creador. ¿Es este? No. Con música épica. Bueno, ahí no es música épica, pero... Hostia, ¿de dónde saca la máquina de muerte? De el suelo, antes. O sea, bonificación, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Hostia. Pues hay música épica, eh. Hombre, que si hay música épica, tú. Se ha venido arriba, eh. No digo nada. Ven aquí, perrito. Los espanzos de los chuchos... Bien, no están mal. Oh. Pero no los oigo, tío. No los oigo con esta música del averno. ¿Vale? Pillo esto. Vale, el quick está aquí. Lo que no he visto todavía es el doble tiro o he pasado por delante y no me he dado cuenta. Yo sí lo he visto, pero no caigo donde. Hostia, es que hay demasiadas bebidas. Hay bebidas por todos los lados. Ah, vale, ya lo he visto, sí. Donde la mesa de crafteo, justo al lado. Hay que intentar no comprar la bebida esa truño. La timada de... La que te hace daño. Sí, la de los cinco segundos. En rojo. Que eso, bueno, te salva una vida, pero es que lo de que tengas daño. O sea, la cagada de esa bebida, exacto. Pero la bebida como tal es la polla, si lo piensas. O sea, te salva una vida. Otro Brutus. Cuidado. Lo único que a cambio está rojo... Hostia, a cambio está rojo demasiado tiempo, pero bueno, está bien. Hola, zombie cash ahí pa'l bolsillo. Me lo ha rapiñado, eh. Vale, muy bien hecho. Joder, has hecho ahí la del pulpo. Tiempo. Venga, pillamos tiempo, reventamos a Brutus. Ah, coño, el Brutus también va lento. Sí, sí. Pues te lo dejo que llevas mejorada. Pues venga, ven aquí. Tiene vida, eh. Tiene vida. Por eso te lo he dejado. Tiene bastante vida. Claro, tampoco llevo el doble tiro, Brutus. Que eso habría sido como un jugador. Y yo creo que es del mismo creador porque hay algún arma que tiene el Brutus de que das headshot y no lo cuenta, eh. Pues puede ser. Yo creo. Ojo, bandolero. Estoy seguro. Con el strong. Ah, no, este no es. Oye, ¿dónde está el puto bandolero, bro? Pues igual no la hay. Ahora lo veremos. Debería haberla, la verdad. Debería, pero porque lo impones tú, ¿no? No, no, porque tiene que estar. Tiene que estar obligado. Esta, mira. A ver. Es que te la he contado a toda, hostia, crack. Fua. 3.000 pavos. Pues es la primera que me voy a pillar. Si no, me quedaré sin balas. Hombre, yo tengo Titanic Quick ya. ¿Titán y Quick? Claro. Y ahora Daikiri. Hombre, yo llevo prestidobletido Titanic. Ah, vale. Pensé, has dicho es la primera, digo, pues. Bueno, pues chicos. Que era exactamente la frase que te he dicho. Que va a ser la primera que te pilles. De vida. O sea. What? Creo que no iba por ahí, ¿eh? Ah, vale, vale, pues. Creo que no iba por ahí. Y si te lo he dicho, escúchame. No sé que me desayuno hasta mañana, pero creo que algo de droguita llevaba eso, ¿eh? Un poco de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola en vena. Tío, me tienen que sacar sangre, pero no quiero, no me gusta. A nadie le mola. Qué asco. ¿Hace daño? No. Joder. Y no te lo digo por consolar. O sea, es que no lo hace, pero... Es que todo el mundo me dice que no hace daño, tío. Pero yo sigo ahí con mi rayada de que me va a hacer más daño que la vida entera, tío. Pero no es agradable. ¿Quién más? O sea, en plan... Bueno, a ver, igual te la suda. No soy un caguetas. Es que en el fondo, de verdad, te lo juro, no soy un caguetas. Porque a mí me sacan las cuatro monas del juicio, tío, y me estuvieron pinchando ahí como 20 puntos de anestesia. Y de verdad, o sea, soporto muy bien el dolor. Pero eso de que me clave en una agujita. Que tenga que estar dentro de mi cuerpo X tiempo para sacar los 2, 3, 4 o 5 tubos que haya. A mí eso es que... Hombre, a ver, a ver, igual has exagerado con 4 o 5 tubos, ¿eh? Creo que son 3 los que me tienen que sacar. Y que fueses a hacer una transfusión, no jodas. Bueno, es que es para un seguro de vida, imagínate. Coño. ¿Qué te parece? ¿Es por si te tienes que dar sangre a ti mismo en un futuro o qué? No, por si palmo que la hipoteca que he pedido al banco, pues se pague. O sea, me tengo que hacer un seguro de vida porque como debo... Estaba pensando... O sea, fíjate tú que chorrada. Como que quieren tu sangre, ¿sabes? Y yo, pero para qué quieren... O sea, vamos a ver, ¿qué van a hacer con esa sangre? O sea... No, no, nada de eso, nada de eso. Aquí por lo menos, yo creo que en todo el mundo. Es para ver que estás sano y que no tienes ninguna enfermedad y puedas entrar en el seguro, no me digas más. Eh, no, el seguro ya lo tengo. O sea, perdón. Yo he pedido una hipoteca. Con la hipoteca hace que debas dinero, muchísimo dinero al banco. El banco, para no perder ese dinero, por si tú tienes un haciente de tráfico, si tienes una enfermedad mortal... O sea, siendo honestos, que si tú mueres que el banco no se quede sin su dinero, entonces te obligan a hacerte un seguro. Sí, claro, claro. Pues eso. Y ese seguro querrá, o sea, no te deja entrar generalmente al seguro si tú estás enfermo o puedes morirte en poco tiempo. Si ahora me hacen las pruebas y pongamos que tengo cáncer de páncreas, que es un cáncer de pozo, pues ya no me dan el seguro. Ya, 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 claro, claro. Y el banco ha llamado a la hipoteca, lo que quiere decir que sería un pozo para la hipoteca. O sea, para el banco. Mi respuesta es evidentemente, aunque suene triste, pero claro, o sea... Es, es, ¿sabes? Bueno. Ah, es un tema delicado porque es rollo, joder, es que si saben... ¿Sabes? Es una cláusula que hay entonces los seguros. No, no, que es así, es así. O sea, si saben que voy a palmar, no me van a hacer un seguro para ellos luego, cuando muera, pagarme. O sea, el seguro se lo hacen a personas que físicamente están bien. Físicamente de salud, me refiero. No van a inserto dinero random, dar 10.000 euros a alguien, insertar dinero random. Bueno, 10.000. Ya, ya, por eso. O sea, es que una hipoteca no va a ser 10.000, pero vamos, es dinero random. No, pero un seguro de vida te puede llegar a pagar 300, 400.000 euros. Depende de lo que contrates. No van a dar un dinero a alguien que saben que esa persona en 3 meses, 3 años, no va a poder devolver. O sea... Es que si eso fuera así, Bu, todas las personas que les diagnosticaran cáncer jodido, salían un seguro de vida a tomar por culo. Que sí, van a morir, pero por lo menos a la familia le dejan algo. En cierto modo sería estafa. Claro. Si lo piensas. A ver, es completamente obligatorio el que te hagas las pruebas. Y es completamente comprensible que si tú ya te hacen las pruebas y estás jodido de que te vas a morir, pronto o tarde no te van a dar un seguro de vida. Porque es que es perder pasta por todos los lados. Claro, claro. Bueno, Butes, yo me voy comprando bebidas, eh. Sí, yo también tengo 5. Lo único que le habría puesto a este mapa, y lo digo ya, eh, antes de acabarlo, Time Gameplay. Hombre, siempre. Time Gameplay aquí habría sido... No es lento, pero le hubiese dado ahí la chicha que le falta. Bueno, no le falta mucho, pero... A ver. La puntilla. Pues que la diferencia de en vez de ir a buscar zombies, que te tengas que defender de ellos. Esa es la gran diferencia del Time Gameplay. Que a mí personalmente me encanta. ¿Ves? En este mismo momento tengo que ir a por ellos. Sí, la música de ambiente está bastante guay. Ya veremos el copyright. No, no, parece... Chicos, hay que dejar muchos me gusta, eh. Que debo mucho dinero al banco. Así que ya sabéis, YouTube no lo da todo, ¿no? Ojalá lo diera todo, me cago en la hostia. De hecho, YouTube, calabón, no da una puta mierda, seamos honestos. No, no, lo que es YouTube, no. YouTube es una puta mierda. ¿Sabéis cuánto dinero estoy ganando? Es que lo puedo decir. Y diréis... Bueno, es una pasta. 1.800 dólares este mes. De YouTube. De YouTube. De YouTube. Que es un dinero. O sea, está muy bien. Pero claro, tengo 2 millones de suscriptores. 6 millones de visitas o 7 al mes. Es como... A ver, está bien, pero yo qué sé. Que para que una persona viva de esto, cuidado, eh. La paliza que se tiene que pegar. Que no es gilito, YouTube. No, no. Gilito no es. Eso lo tenemos claro. Mira, me pillan la bebida de la que hablamos el último día. La que si abres la caja te da el arma del tirón. Si mejoras te la devuelve. ¿Cómo? ¿Te acuerdas el mapa ese de Super Mario o el castillo? Ah, el de reloj. Que es todo súper rápido. Exacto. Pero cuando dices todo no sé a qué te refieres. No sé si hay alguna cosa más. Ah, no sé. Al tirar de caja hay pagamans, se supone. Vale. Bueno. No sé si habrá algo más. Misteriosamente me lo estoy pasando bien, eh. Sí, eh, vienen un poco más frescos. Sí. Creo que ha sido desde que tú te has ido para allá y estamos separados. Es como que tenemos la zona un poquito más repartida. No sé si es eso, pero yo tengo muchos más zombies, eh. Yo también. O sea, es como que el spawn se ha venido arriba. Oigo que te están dando... Sí, algún toquecito. Alguna callejica, ¿no? Hostia. Joder, culatazos aquí y rentan, eh. Hola, con la N. Hola, me ha mejorado la N, tú. Pues mira, ni tan mal, eh. Joder. A ver, ¿la bebida del lobo está renta o qué? La bebida del lobo para mí no, pero bueno. Ah, por cierto, ¿puedo hablar de tu negocio? ¿De mi negocio? Sí, joder. La gente estará pensando entonces de que vive póker, ¿sabes? Ah, sí, sí. Claro, lo podemos comentar. Vale, vale, vale. O sea, yo he intentado meter acciones, pero le va tan bien a él solo que no quiere que entre. Pero empezó a vender ciruelos de goma. Claro. También hay que decir que como primer inversor fue calabuz porque se compró todos, la primera vez que los puse. A ver, y decir también que está intentando, lo que pasa es que hay copy y tal, pero está intentando crear la nueva versión del Satisfyer como una personal suya, ¿sabes? Sí, con el tamaño de mi glande. Claro. Que el agujero del glande es tan grande que puedes meter el clítoris y absorber también. Calabuz, tío. Estás perturbadísimo. Bueno, a ver, para todos aquellos que tengan la duda, obviamente, la mayoría de youtubers, de verdad, no vivimos de YouTube. Hay mucha gente a día de hoy que sigue viviendo de YouTube y no tiene nada más. Y, de verdad, es un curro muy jodido porque no se gana bien. O sea, para el tiempo que dedicas y el tiempo que lleva el ganar este dinero, pensar que yo llevo 11 años para 1800 dólares. Es verdad que he tenido mis mejores épocas. Pero bueno, todos son sponsor, las páginas de directo también ayudan mucho, así que eso. Vamos tirando, ¿no, Butes? No nos podemos quejar. Yo, es como curiosidad, no sé si te acuerdas que de los primeros que hablaron, ya no que hablaron, sino que fue mediático lo que dijeron. Yo creo que fue AlphaSniper que dijo que de YouTube era aproximadamente el 20% de lo que implicaría el total. Pero, depende del caso y la persona, y me refiero a gente como él, que tiene mucho, mucho público y tiene mucho potencial con un sponsor, diría que se quedó corto. Que es menos porcentaje YouTube. Bueno. En alguien como él, ¿eh? En alguien como él, cuidado, ¿eh? A ver, y en nuestro caso yo creo que también, ¿no? Pues probablemente. Lo que pasa es que, bueno, tampoco quería decirlo explícitamente por si no querías que te intentasen sacar las cuentas. No, no pasa nada, no hay problema. Pero vamos. Pero vamos, yo os aseguro que lo que se gana de YouTube, a comparación de lo que se gana en general, es un porcentaje mucho más bajo del 20%, ¿sí? En mi caso. Estamos hablando de quien se mueve, evidentemente. O sea, hay gente que no tiene sponsors, no le apetece o no se mueve bien con las marcas y ya está. Pero generalmente es eso. Bueno, ya no hablemos de la gente que luego ha invertido. O sea, me explico. Yo, por ejemplo, estoy hablando de dinero que entra de lo que yo genero. Pero es que hay gente que el dinero que ya ha ganado lo ha invertido y está ganando mucho más dinero que con el resto de cosas que tenía. Que eso no es mala opción, pero yo soy un cazurro y no invierto. Me compro un piso y voy a tomar por culo en bicicleta. Me refieres, yo que sé, negocios o inversiones de otro tipo. Sí, que compre una empresa o acciones en una empresa, se revalorice. Hostia, no sabes cómo viene la ronda de perros, macho. Estaba sin balas, literalmente. A ver, que siempre podría haber comprado la otra. Pues, chavales, YouTube no hay dinero. Esto es así. Para que dé dinero tienes que ser un Vegeta, un Willy, un Grefg, un Rubius, Lolito. Gente que tiene muchos millones de visitas. Eso sí que es dinero, de verdad. Pero en mi caso, y en el tuyo, Wood, que vamos a hablar. Joder. Y eso que, joder, Navidades ha tenido un buen CPM, ¿eh? Sí. Pero... Mira, lo digo abiertamente. Navidades fueron 3.200 lo que me llevé. Dólares, hablamos. 2.800 euros o por ahí. Hostia, estoy diciendo cifra. Estoy muy valiente hoy, ¿eh? Sí, sí, estás valiente. Y yo no he sido, ¿eh? Ha sido tú solo, o sea... No, pero nunca me ha molestado hablar de eso. Obviamente, de lo que gano en general, no. Porque es un tema que, pues, es muy... Claro. Es normal. Pero el dinero de YouTube, para que realmente os deis cuenta, que yo sé que hay mucha gente que pensaba que de YouTube ganaría muchísimo más. No os equivoquéis. YouTube paga muy mal. Muy mal. Por no hablar de que más de la mitad de mis vídeos están sin monetizar. Pero... Sí, un inciso, un inciso. Porque hay gente que no lo va a entender. Hay gente que te dirá, joder, pero 1.800 dólares serán unos 1.500 euros. Ya quisiera mucha gente cobrar eso. Vale, sí. Sí, inciso. Paga muy mal respecto, ya no a las horas, porque bueno, las horas es cuando uno decide invertir, sino respecto al impacto que se está generando. O sea, tú en cualquier otra profesión impactas con tu imagen lo que está. 7 millones de personas al mes, igual te pagan 100.000 euros, tal cual. Claro, o sea, tú vas ahora... Y más en televisión. Es una chorrada. Pero tú vas ahora a un establecimiento y dices, oye, voy a trabajar con vosotros, para vosotros. Pero al mes van a venir 100.000 personas gracias a que soy póker. O sea, van a venir a, oye, o qué sé. A la tienda, por ejemplo. Voy a trabajar en el Game Penes, ¿sabes? Sí. A vender juegos. Y gracias a mí van a entrar en esta tienda 10.000 personas al mes. Pues eso vale mucho dinero, o sea... Totalmente. Pero yo ya no hablo por ahí. ¿Cuánto te ha costado a ti ganar el dinero que estás ganando ahora? Buah, pues cuatro años cobrando cero. Pues a eso voy. Más o menos. La diferencia de esto es que la gente que actualmente lleva mucho tiempo en YouTube, puede ser que gane más o menos. Pues yo, por ejemplo, hablo de este mes que para mí dentro de YouTube no ha sido bueno. Han sido 1.800 dólares, que son, pues eso, 1.500 euros. Pero que para un trabajo normal sí que está bien. ¿Qué pasa? Que yo llevo 11 años con esto. Llevo 11 años en los que he ganado desde cero hasta mucho dinero con YouTube. Pero claro, es algo en lo que yo invertí mi tiempo sin ganar nada a cambio. Porque al principio no se ganaba dinero. Nada. Cero. Entonces estamos hablando del dinero que gano a día de hoy en YouTube. Y que los vídeos no me los monetiza y de verdad no me importa. Porque como digo, YouTube no es mi principal fuente de ingresos. Ni mucho menos. Gracias a YouTube tengo muchos ingresos de otros lados. Entonces YouTube hay que mantenerlo. Hay que darle mimos. Hay que quererlo. Es el árbol que te da el fruto. Pero YouTube, lo que es YouTube, no genera ese fruto. Te dan las ramitas para que se generen esos frutos. Hostia, estamos hablando... Me gusta el tema. Lo que pasa es que es un poco peliagudo. De hecho, iba a meter nombres de plataformas. Pero bueno. No, no. Por ejemplo, yo no me da miedo decirlo. Yo estoy en Facebook desde hace un año... Pues año... ¿Dos años? Y algo. Sí, casi dos años. Y por ejemplo, de Facebook, que tengo un contrato con ellos. Que he tenido los directos en la descripción. Gano bastante más que con YouTube. Pero bastante más. Y nunca... No es un problema decirlo, vaya. Ya, ya, ya. No, pues o sea... Lo que pasa es que yo iba a decir inserte otra plataforma. Inserte otra plataforma. Inserte título aquí. Inserte título aquí. Por ejemplo, es mucho más rentable que YouTube. O sea, si tú consigues en ese lugar, en esos lugares, fama por ti mismo. Al menos es mi opinión y creo que es verdad. Impacta mucho más económicamente que YouTube. Mucho más. ¡Hala! Oye, de verdad me están trolleando, güey. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. A lo que habla Calabuz es que, por ejemplo, una plataforma de streamings como Facebook, como Twitch, como cualquier plataforma de streaming, tienes una buena repercusión, incluso menor repercusión que la que tengo yo en YouTube, vas a ganar 4, 5, 10 veces más que aquí. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Cuando decimos que YouTube está muy mal pagado, es que está muy mal pagado. Que sí, coño. Gano 1.500 euros al mes, de mínimo, con la mierda de visitas que tengo. Mierda para un canal de 2 millones. Pero es que es así. Es así. O sea, en cualquier otro lado... Hostia, estoy muy jodido, ¿eh? ¿Por qué? No, no, ya no tanto. En cualquier otro lado, con esta cantidad de visitas... Bueno, en la tele estaría ganando cientos de miles al mes. Yo te digo, si tú en la plataforma morada tienes los 6 millones de visualizaciones que tienes en YouTube... Uf. Estoy pensando, ¿eh? Pero... Uf. 20, 30. ¿Lo digo? Sí. Pues por ahí puede ser. Sí, 20, 30 mil. O sea, por ahí puede ser, ¿eh? Pero fácil. O sea, fácil. Porque implicaría un número de suscriptores, implicaría un número de donaciones, de bits, de... Es que... Por las plataformas de streaming lo han hecho muy bien. Y eso es así. Sí, 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 sí. Y no... No podemos negarlo. Pero en general, ¿eh? No hablamos solamente de la morada. Hablamos de cualquier plataforma de streaming. Sí, 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 sí. Y además que pagan contrato... Si eres grande, o sea, mueve mucho más dinero que... Un ejemplo, si puedo, yo en YouTube, sabes que llegué a tener casi 3.000 personas en directo. No sé si tú te acuerdas. Sí, la época de Contra Story, de 5,5. Ese mes, yo saqué de YouTube 500 dólares exagerando. Vale. Y con 3.000 personas en la plataforma morada o incluso en Facebook, puedes estar literalmente... En la morada puedes estar en 10.000 minimísimo. Más, más. Pero mínimo, 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 mínimo. Oye, escucho el juego súper alto, bro. Lo bajo, ¿eh? Sí, sí, bájalo, bájalo. Dios. No, no, ya te digo. Pero mínimo es mínimo, 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 mínimo. Mínimo de mínimo. O sea, de que no se te está suscribiendo mucha gente por lo que sea. O sea, porque tu contenido... Si tienes 3.000 personas de medianos directos, eso es que tienes más suscriptores. Si tienes más suscriptores, ya estás ganando 7.000 o 8.000 solamente con los suscriptores. Más lo que generas en publicidad, que no está nada mal. Más los bits, más todo eso. Pues te vas a mucho dinero. Sí, o sea... Eso es. Y estamos hablando de que con 3.000 personas en directo... No llega ni de lejos, creo, a los 6 millones de repros. Pero en YouTube tienes una cosa que es buena. Y es que puedes colaborar con muchas páginas. Sobre todo si estás metido en el mundo de videojuegos... Videojuegos siempre hay. Siempre hay personas que están dispuestas por 50.000 visitas a pagarte medio sueldecillo. Un sueldecillo. Y eso, por ejemplo, en otras plataformas no puedes. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que, por ejemplo, en mi caso, el que me desmoneticen un vídeo por meter una canción que a mí me apetece meter... Y que no vaya a cobrar dinero por ese vídeo... No me afecta. Porque al fin y al cabo, el dinero de YouTube no lo considero mi sueldo. Porque es tan cambiante un mes al otro que es como... No me caliento. En un principio, cuando solo ganaba de YouTube... Que, bueno, ganaba mis 1.000 euros limpios que tenía un alquiler de 850 euros... Era como... Hostia, que me han desmonetizado un vídeo. Me cago en la puta. Pues nada, este mes, 3 días más sin pan, por ejemplo. Pero es que a estas alturas, ya cuando llevas tanto tiempo, tantas empresas, tantas colaboraciones... Yo creo que el dinero de YouTube, para los youtubers que colaboramos con empresas, es lo de menos. Tal cual. Sí, o sea, tú quieres mantener repros, que la gente te vea, tener una imagen... Ya, no, tener mi canal, mi canal de YouTube. O sea, ser póker y que a póker le vean, sin más. O sea, que seas interesante para... Interesante, soy interesante para alguno de vosotros, chicos. ¿Os gusta mi culito respingón? Pero, por ejemplo, el tener un canal de juegos muy variado es un punto muy bueno, por poner un ejemplo. Te puede venir un juego que, además, te pueda gustar, evidentemente. Y te puede decir, oye, si subes este juego, pues te damos algo. Y tú, pues de puta madre... Yo siempre lo dije, me habría encantado que Call of Duty le hubiera echado huevos y me hubiera dicho con los zombies. Tío, te queremos contratar, aunque me pagaran una mierda. Pero, como es un juego... O sea, yo todavía no he tenido un sponsor que subiera previamente antes de que me pagaran. Nunca. ¿Sabes? Bueno, a ver si voy a desvelar un pastel que desconozco, que lo dudo muchísimo. Pero, anda, que no hubiese molado que cuando salía Coz Mobile... Sí. ...nos hubiesen o te hubiesen dicho... Ojalá. Yo hubiese sido feliz con que te lo hubiesen dicho a ti. Oye, mira, sabemos que subes zombies de la Play, no sé qué, del PC, de Black Ops... ¿Quieres subir el juego de Coz Mobile y, joder, y encima te calentamos un poco el bolsillo? Pues, joder, imagínate qué lujo. Pues encantadísimo. Pero en puto encantadísimo. Lo que pasa es que eso no pasa, porque ya sabes que siempre suelen llamar a los mismos youtubers. Que no es que tengan mano, es que llevan mucho tiempo colaborando con ese tipo de empresas. Claro, claro, claro. Ya tienen confianza, saben que funcionan, etcétera, etcétera. La lucrada es real, ¿eh? Calabud 23.000. Pues yo creo que vamos a pagar el final. Ya tengo todas las bebidas. ¿Cuántas bebidas tienes tú? Eh, yo... Buah, ahora te las cuento. Hacía mucho que no hablábamos de estos temas, o yo creo que nunca, ¿eh? De una forma tan... Yo es que ya llega el momento que... Joder, tenemos mucha edad. Mucha, bueno, a ver. Tenemos cierta edad. Ya no somos niños que tengan miedo a decir las cosas como son. Y creo que es un tema muy interesante que a la peña le puede interesar. O sea, de verdad, no penséis que gracias a YouTube... A ver, gracias a YouTube, sí, iba a decir que... Gracias a lo que ganamos de YouTube, nos podemos permitir una vida de jolgorios. No. De hecho, yo no me voy a jubilar en mi vida con lo de YouTube. Quizás con otras cosas, sí. Pero con lo de YouTube, te aseguro que no. De hecho, con YouTube tengo un sueldo... Bueno. Bien. Pero nada que ver con lo que puedes ganar. Es que un sponsor, chicos, te paga más que YouTube. Os lo digo tal cual. Un sponsor te puede llegar a pagar más que YouTube. Entonces la diferencia es que es catastrófica, tío. Está muy mal hecho, ¿eh? O sea, lo de YouTube. A ver, es que tú piensa que por líneas generales, ¿eh? YouTube ya te quita el 55% del tirón de lo que generas. ¿Por qué? Porque A es Google, te proporciona la propia web y te aguantas. O sea... Y si no te gusta, te jodes. Te aguantas porque si no es por ellos, no ganarías de esto. Y lo segundo es que sueles tener una network... Que se queda el 20 o el 10. No quiero ser pretencioso, pero mucha gente recomienda no tenerla. O sea, simplemente cobrar de AdSense. Lo hago cada uno que haga lo que quiera porque en su momento las networks nacieron para evitar el copyright. O sea, las networks se supone que te ayudan a que puedas subir ciertos juegos y te hacen soporte en ciertos contenidos. Y que no te caiga una strike. Se supone. Pero muchísima gente tiene AdSense y no tiene ningún tipo de problema de copy. O sea, no hay nadie que le... AdSense, el problema que tenía es que AdSense es como el partner de YouTube. Y ese partner lo que te pide es que todo contenido que subas, absolutamente todo, sea tuyo. Entonces, claro, eso creó mucho miedo porque un videojuego no es tuyo, una intro no es tuya. Por mucho que le metas la canción. Pero hoy en día yo estuve un año más o menos sin partner, con AdSense y no tuve absolutamente ningún problema de ningún tipo, ¿eh? ¡Hala, hala! Me has puesto rojo, cabrón. Adiós. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? O sea, yo no tuve ningún tipo de problema. Surgió así y no tenía partner y ya está. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no quisiste? ¿Por probar o por qué fue? No, te lo cuento. Ya no voy a dar nombres, pero... Mira, en la que estaba se había ido a pique hace tiempo, aunque no... O sea, me estaban pagando normal, me llegaban los pagos y eso. Pero, joder, ya se había ido todo el mundo, nadie confiaba en ella y se iba a ir a tomar por saco. O sea, me llegó otra y abiertamente lo digo. Me dijo, oye, mira, ¿quieres venirte? Oye, sí, me dijeron más porcentaje, eso lo primero, porque es lo que iba a decir, que las netboards te quitan generalmente otro 5, 10, 15, 20% y si eres nuevo o pequeño... O 50, te pueden llegar a quitar el 50 de lo que te queda a ti después de que YouTube te haya quitado el 50. O sea, que te quedas tú con un 25 al final. Recomendación personal, si sois youtubers nuevos y queréis empezar a cobrar 5, 10, 20 euros, dejad el Asense. O sea, opinión personal, dejad el Asense antes de que venga una network y aparte de 55 de Google te quite otro 50, 60, 40. O sea, opinión personal, pero bueno, luego cada uno que haga lo que quiera. Y eso, y me dijeron, pues además te damos un poquito. Y yo, pues de puta madre, digo, me cambio y... Como bonus de entrada, ¿no? Sí, digo, me cambio y de puta madre. Eso ha puesto muy de moda, pero a mí no me convence nunca. Y no es por nada especial, solamente porque si te dan un bonus de bienvenida es que por algún otro lado te lo van a quitar, ¿sabes? Sí, sí, a ver. Esa es la impresión que a mí me da. Sí, pero bueno, tú piensa que yo estaba en una, me ofrecía más porcentaje y esa entrada. Entonces dije, bueno, más porcentaje y una entrada que me cubre. Yo ganando en ese momento en YouTube, porque además el CPM estaba muy bajo, ni 200 dólares. Digo, joder, pues mira, me están dando unos... Aproximadamente unos tres meses del tirón. Digo, joder, pues mira. Felicidad, la mano en el culo, el toto peludo y la polla en pilar. Sí, sí, bienvenido. O sea, y ya está. El bueno de YouTube. Hostia. Sí, no sé, de estas cosas no se suele hablar y... Es bueno que os informéis. O sea, a mí me encantaría, o sea, bueno, a mí me han engañado en YouTube. Cuando todo comenzó, las empresas de partner eran un absorbe dinero, literalmente. Porque como todos éramos nuevos, yo hacía vídeos sin cobrar. No había ni siquiera la opción. O sea, no podías cobrar. Quien subía vídeos a YouTube era por puro entretenimiento. Bien, apareció Google AdSense, que era lo de los anuncios dentro de YouTube y páginas de Google. Y coño, se puede pagar. ¿Qué pasa? Que para ello te tenías que meter en una empresa. Bueno, pues yo con 400.000 visitas gané en aquella época 30 dólares, 400.000 visitas. 400.000. Fue el primer mes que cobré. Claro, YouTube, pleno auge, zombies. Y en esa época el CPM teóricamente... Era de 2, 2 y pico, era muy alto. Claro, claro. O sea, que te pagaron una basura. Claro, me tenían que haber pagado 2.000 y pico por 400.000 visitas que generaban ingresos. Bueno, me llegaron 60 euros. Claro, yo obviamente contento. Contento porque de la nada había ganado 60 euros. Me compré un mando de la Play. Súper feliz. Oye, ¿dónde está el Pagapans? En medio. En medio, en un lado. Sí, ahí a tu derecha. Detrás. Ah, coño. Y es algo que tienes que tener muy en cuenta, chavales, porque cuando os metáis en una empresa de partner, cuanto más pequeño eres, más te roban. Cuando ya tienes ciertas visitas, a las empresas de partner les interesa tenerte porque cuando van a contratar a alguien, cuando van a por algún pequeño, siempre dicen, no, pues es que aquí tenemos a tal, tal, tal y tal. Y te dice cuatro nombres de youtubers gordos y dices, coño, mola. Pero ¿qué pasa con los youtubers que ya tenemos cierta de esto? Pues que te dicen, mira, no te quitamos porcentaje. Todo lo que hagan es para ti. Pero es que nos interesa tenerte en la network para poder decir que estás en nuestra network. Entonces, cuando eres pequeño, te van a robar, quieras o no. O sea, es que es así. Yo si quieres te cuento, tranquilo, no voy a dar nombres de nada porque es una presunción. No estoy acusando a nadie de nada que conste. Pero hay una leyenda que dice que, tú ponte en el ejemplo, entra un youtuber de 5 millones a la network y le van a ofrecer el 90 o incluso el 100 por 10. Sí. Entra un youtuber, no, entran 50 youtubers pequeños de 50, 40, 20 mil. ¡Hostias! Eh, 50, 40, 20 mil subs, ¿no? Sí. Y les ofrecen el 70, por ejemplo. Claro, o el 50 o lo que sea. Presuntamente hay paquetes de anuncios. Presuntamente. Y los gestiona la network. Presuntamente. ¿Qué pasa? Que al youtuber del 100% le están dando los paquetes que pagan peor. Y a los youtubers pequeños, pero que son muchos, les están dando los paquetes que pagan peor. Y ellos se quedan el 30%. Claro. ¿Por qué? Porque del grande se quedan menos dinero que del pequeño. Entonces les renta que el pequeño cobre más, pero como le están quitando porcentaje, ellos se llevan más. Sí, pero es que luego, por ejemplo, también influye mucho la cantidad de visitas que tengas tú con obtención de ingresos. Como yo últimamente, y como he dicho al principio de este vídeo, cuando salió este tema, yo ya no le doy importancia cuando me quitan la notificación, o sea, la monetización en un vídeo, pues es como que me da igual, ¿sabes? Pero si yo viviera de YouTube, me jodería mucho el que me quitaran eso, y además que el porcentaje de mis visitas fuera menos revalorizado, o sea, costara menos dinero que uno que acaba de entrar, por ejemplo. O que tiene mil visitas por vídeo, que el CPM es mucho más alto, porque le quitan un 30% de a mí un nada, ¿sabes? Por eso, si no necesitas los problemas que te pueda solventar una network, en cierto modo, es mejor estar en AdSense, y saber que te va a quitar Google eso, y el resto, pues mira, lo que venga, lo que toque y lo que llegue. ¿Tú generabas más con AdSense que con una network, o menos? Uff, pues te diría que yo en el periodo de AdSense estaba bastante contento, fíjate lo que te digo. O sea, estaba bastante contento. Lo que pasa es que tendría que comparar épocas, periodos, tendría que comparar cosas, pero yo estaba contento y no tuve ni un solo problema de copy. O sea, si me saltaba un copy, pues me saltaba como siempre, no te preocupes, no sé qué tal, que se reparten los ingresos, pero no te pasa nada. O sea... ¿Por qué vienen algunos zombies corriendo si está la mierda esta de que no corren? What? Míralo. Serían temas a analizar, más detenidamente. Pues yo estuve también una vez con AdSense, pero era por obligación. O sea, cuando hace muchos años tenías que entrar en una network, tenías que tener AdSense activado. Sí. Como... Era como el paso previo a entrar en la network, porque si no, no podías entrar, ya que el AdSense demuestra que tu canal está perfectamente para aceptar anuncios. Si tienes muchos stripes, pues no te lo dan. Joder, macho. Oye, vienen fuertes los zombies. Joder, que si vienen fuertes, tío. Claro, estamos en la 28, cuidado. Joder, mío de mi vida, niño. Joder. Oye, por cierto, Unicis, es 2020, nos conocimos a finales de 2014. ¿Seis años? Bueno, cinco, en realidad. Cinco años, tienes 31. Tengo 31, sí. Pues cumplo en enero los años que tenías tú cuando nos conocimos. Hostia. Como curiosidad, ¿eh? Flipa, ¿eh? Como curiosidad. Flipa. Ya han pasado siete. En nueve días y ocho para los que ven el vídeo. O sea, tienes 26 palos, ¿vas a cumplir? Sí. Presuntamente tú tenías 26 cuando nos conocimos. O sea, yo estaba... ¿Estaba en Teruel? No, ojo, ojo, que estabas en... Estoy casi seguro que estabas en París. Con 26 palos. Con 26 palos. A punto de irte. Yo creo que ya me había ido, ¿no? Con 26 palos. Estoy casi seguro. Viene el bastardo este muy enfadado, ¿eh? Que conste que no estoy callado porque esté pensando que haya dicho nada malo. Sino porque... Cuidado, la espalda, la espalda, voz. Estoy pensando si son correctos los datos. Pero creo que sí. No lo sé. O sea, yo creo que con 26 años yo ya no estaba en París, ¿eh? Yo creo que me fui con 23, 24, voz. Ya, loco. Yo creo que te estás liando. O sea, que crees que te fuiste más joven, ¿eh? Pero yo estoy 99,999%. Seguro que o te acababas de ir o... Con 26 años. O te fuiste poco después de conocerte. Muy poco después. No me acuerdo, tío. Hace mucho tiempo de aquello. Mira, tú y yo nos conocimos 2014 a finales. Estoy casi seguro que fue 2014 porque fue cuando subí yo lo de Nats. Pero, escúchame, yo hacía directos en una plataforma, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo estaba en Teruel. Seguro. Seguro, voz. ¿Segurísimo? Sí, porque yo solo hice directos en París de zombies. Porque tenía una calidad de mierda. Solo los podía hacer a 360. Mira, hay una forma de saberlo. Nos vamos a... Nos vamos luego a esos vídeos y vemos cuál era el setup. También es verdad. Tan sencillo. Yo me pegué mucho tiempo en Teruel, ¿eh? Más los 3 años y 4 que llevo en Andorra. No, no, caraboz con 26, escúchame. ¿Seguro? Sí, te has hecho la picha a un lío. Yo tengo 31. Yo viví contigo en llamada tu retorno a España, ¿eh? Año y medio. De Francia, me estoy hablando. Yo viví tu retorno a España de Francia. Estoy casi seguro. ¿Cómo que en llamada? Que estábamos en TSE, que hablábamos y todo esto. Y os conté que me volvía para España. Sí, que yo sepa así. Pero entonces no hacía los directos en Twitch todavía. De Counter. Yo te conocí por los directos de Counter de Twitch. En plan que empecé a jugar contigo porque jugabas Counter en... Qué malo es tener mala memoria y muchos años, tío. Te lo juro. No lo sé. Bueno, no es un tema importante. Conclusión. Que puede ser que me conocieras cuando estaba en París. Pero conocerme de hablar conmigo. O conocerme de... De conocerte, de empezar a hablar tú y yo y jugar. A eso me refiero. ¡Hostia! Yo me acuerdo que estando en París jugaba con Javi. A ver. Sí, o sea... Puede ser que hiciera algún directo de Counter. Puede ser. Hostia, mira, mira. Aquí ya nos conocíamos. 6 de noviembre de 2014. De hecho, nos debíamos haber conocido. Y estás... Hostia, qué carita de crío, chaval. Qué guapo. Qué sexy. ¡Hostia! Hostia, chaval. ¿Así soy yo ahora? Bueno, a ver. Igual, pero un poquito más feo. No, pues te digo que pareces más joven tú que yo, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que sí. En la mini, ¿eh? En la mini. Yo te digo una cosa. En los últimos 5 años he notado que he empeorado la hostia. Y esto es verdad. Me da igual decirlo. O sea, estos últimos 4 o 5 años a mí se me han notado la hostia. O sea, las arruguitas de la sonrisa de los ojos. Las patas de gallo. Bueno. O sea, yo ya estoy mayor, calabuz. A mí me dice Mari, vámonos a pasar. Y digo, me duele la cadera. ¡Ja, ja, ja! Como un viejo. Hostia, te imaginas. No, no. Pero de verdad, me lo noto, ¿eh? Me lo noto. Me noto que los últimos años me han... Es que yo he pasado una vida jodida, tío. Hostia, lo estoy pasando mal, ¿eh? En el custom. Vale. Ya está. Solamentado. Yo he pasado una vida jodida, de verdad. Eres un hijo de puta. No llevas ni cam, cabrón. El reto de los subs 2014. A ver. Uy, cago rojo. ¿Qué me ha pasado? Reto de los subs. Ah, no carga el vídeo siquiera. Muy bien. Reto de los subs. Estás hablando del reto de los subs. Está buscando el vídeo, joder. Sí, pero es que el reto de los subs... Yo sé que lo empecé en España... O sea, en Francia. Pero cuando... O sea, no duro... No lo sé, no lo sé, calabuz. Ya te digo. Cómo nos gusta hablar de chismes, ¿eh? Pues ya ves. De los customs. No, no. A ti lo que te encanta es matizarlo. Sacarle hasta la puta fecha. Sacarle la sanguijuela. Todo. Hombre. Te puto chifla. Yo debería ser el contenido de salseos o algo de eso, ¿eh? Sería una serpiente. Una puta serpiente. Una cobaya humana. Un cerdo magistral. Hostia, no llevo... Ya me he dado cuenta del detalle. ¿Por qué me daban tantas hostias? Escúchame. Estamos aquí de chill, pero no veas todas las hostias que pegan ya, ¿eh? ¿Y lo que aguantan los cerdos estos? Dos balas. Dos. Voy a chuparla. ¿El escudo está, man? ¿Dónde está el escudo? Pues en uno de los lados, en la mesa. ¿Has visto los puntos que llevo, no? 120.000, ¿eh? Joder. No llevabas can, cabrón. Pero si escuchas el micro, seguro que... ¿Qué micro es? ¿De los astros? No lo sé. A ver. ¿Yo el primer micro que me compré? Pero ha estado bien. Me partió la polla. En el momento que me ha empezado a explicar que era... Ese es el micro viejo. Es como lo digo, joder. No tenías otro... Madre mía, que sí es viejo. Sí, decía tacos, tío. Noviembre de 2014. Me quedaba en su puta madre. Hijo de la gran puta. ¿Qué has dicho en la frase? Que no te he oído yo. Nada, pues un par de hostias, un par de huevos, un par de cojones. ¿Has dicho todo eso en cinco segundos? Sí, sí. Decía muchísimos tacos, tío. Era muy mal hablado. Que lo sigo siendo. Pero cuidado, eh. Madre mía, tío. Tía, que me dejan potato, tío. Eso es lo que ha hecho que mi público sea de entre 18 y 24 la gran mayoría, tío. Eso no es malo, eh. El otro día con mis padres iba por la calle. Y me paró un niño de ocho años. No, con los padres de Mari, perdón. Niño de ocho años. Y te lo juro, se me quedó la cara de vergüenza porque está el padre delante. Hola, nada, te seguimos. Y me quedé mirándole como diciendo... ¿Me seguís? O sea, los dos. ¿Qué pasa? Que el chaval tenía ocho años, tío. Y yo estoy aquí con mi me cago en la puta. Su puta madre. Hijo de la gran puta. Y pienso, un niño de ocho años viendo todo esto. Y es que cuando llega a clase, pues va a decir, hijo puta. Y digo, macho. Y si no eres tú, está el colega tuyo ese. Que si no es igual de burro que tú más... ¿Quién? Yo. Ah, vale. El amigo, ¿sabes? El del dios que lo lleva ahí más suelto. La madre que lo parió, tío. Joder. Vaya ejemplo estamos dándole. Hombre, lo de hablar mal en los vídeos lo aprendí. ¡Y una polla! ¡Y una polla! Hombre, ahí están los vídeos. Que te jodan, cabrón. Yo los veía, yo era fan. Aquí el que es mal hablado eres tú. Hijo de la gran puta, tú. Yo me acuerdo que ya... Es que hasta cambiaba los insultos. Ya no era un hijo de puta. Era un hijo de la puta. Era como matizando ya para herirnos. No, no, a mí me encanta decir. En vez de ir una polla, ir una polla en vinagre, en vergas, en... Yo qué sé, lo vas cambiando. Hijo de la puta. Es que hijo de la puta es como la puta conocida, ¿sabes? Sí, sí, la más famosa. La famosa. O sea, debe ser la más guarra. Bastísimo. Este no monetiza, ¿eh? No, no, desde luego. Lo tengo claro desde que lo empecé a grabar contigo. No tenga pena. ¿A ti te monetiza alguno de eso? Mis pregunto. Joder, pues últimamente no me monetiza ni, vamos, ni uno de Peppa Pig. O sea... Bueno, es que eso no monetiza porque es contenido para niños. No, no, pero que siempre me han monetizado y de repente tengo unos pedazos amarillos... Yo todo, toda mi lista es amarillo. Toda mi lista es amarillo. El otro día empiezo a reclamarle a YouTube y me llegan correos de 19 de tus vídeos han sido aceptados. ¿En serio? Te lo juro. O sea, reclamando te devuelven la pasta. Ah, que te van a devolver. No te devuelven porque lo que hacen es ponerte menos anuncios, no quitarte dinero. No, no, yo lo que tengo es que salen menos anuncios. Claro, entonces si lo reclamas puedes hacer que vuelvan a salir los normales. Ah, pero bueno, esas repros residuales algo te darán. Sí, algo darán, pero para llevarme dolor de cabeza, que les follan, tío, de verdad. A ver, es súper rápido y más con el YouTube Studio. Es da, solicita revisión, aceptar, solicita revisión. ¿Pero y le puedes dar a todos? De uno en uno, pero... Escúchame, que es que... Pero que en el YouTube Studio nuevo no tienes ni que entrar al vídeo. Eres un mal hablado, tío. Estás en la lista de vídeos todos y le das, solicita revisión y ya. Cúbrete una izquierda, ¿vale? Bueno, ya verás. Tenemos escape por medio, así que no hay problema. Pues tira un mono. Hostia. Pues me gusta que tienes un mono. Hola, que está aquí el hijo de la gran puta. ¿Dónde has tirado el mono? Abajo. Pues venga. ¡Eh, que no ha muerto! No, no, no. Tío, tienen mucha vida, ¿eh? Bueno, hablando de pasta, chavales. Creo que ha quedado todo bastante claro. No os precipitéis para firmar... En la fiesta te vas a hacer unos macarrones. Pues ya está. Que no os precipitéis en cerrar un contrato con un partner. No os precipitéis. Yo borré todos los vídeos de un canal porque todos tenían canción y copy. Y es lo que más me arrepiento desde que empecé en YouTube. Porque eran recuerdos que no voy a poder volver a tener. Lo digo tal cual. Y me jodió muchísimo. Joder, y ya has visto, ¿eh? Nunca estarás tan sexy como en los vídeos de 2014, Poker. Ya ves, qué puta mierda, coño. ¡Hostia! De la que me he librado. Yo no era feo, ¿eh? Yo no sé. No me has gustado nunca. Entonces no... Lo sé, pero puedes admitir cuando un tío guapo o cuando un tío feo. Ah, bueno, eso sí. Si estaba de broma. ¿Y era guapo o no? Oh, qué pozo. ¿Dónde? Al lado de la caja. No, joder. Un chaval normal, ¿no? Normal, joder, macho. Hombre, es que tú buscas que te haga la pelota, cabrón. Claro. Yo era rubito, ojos azules. Es verdad que siempre he tenido una nariz respingona. El rubito, ojos claros, joder. Lo que pasa es que el rubito, ojos claros es lo típico y salió un poco defectuoso, ¿eh? Eso lo has dicho tú, ¿eh? Hombre, totalmente. No, yo, mi... Mi... No vio perfecto. Obviamente están las tías que dicen moreno, no sé qué. Pero hay un montón de tías que dicen rubio, ojos claros. Y luego me presento de ahí y dicen, este ha salido fail. Este no. Este ha salido fail. Este rubio, ojos claros no, por favor. No, joder. Tampoco es eso. ¿Por qué me he prendido fuego? Te sube la polla lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, sí que ha pasado. Que me he prendido fuego. Ah, pues muy bien. Llevo 144. 145. Hercios. No, coño. Puntos. Ya, ya, ya lo sé. Y con todos estos igual llego. No me los quites. ¿Has tirado un mono? Sí. Esos mierdas. Pues tú imagínate, ¿eh? Tener, o sea, imagínate tener la tecnología de ahora en los vídeos de antes. O sea, imagínate que... ¡Pozón! ¿En serio? ¡Uf! Te había tirado un mono. O sea, tú imagínate que tú llegas a 2013, te teletransportas y de repente eres el único de todo YouTube que puede subir vídeos a 1080-60. ¿Eh? Necesito que vengas. ¿A pagar? Eh, voy. Eh... Yo lo he grabado, me acuerdo, a 720. Y con cam y... O sea... Corre, 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 corre. Corre por el lado. Te inflarías. Oye, pero que hay que pagar. Puto bastardo. Ah, que es ahí. Me cago en la puta. Espérate, que espero que bajen. Vale, me subo por aquí. ¿Dónde estás? Vamos a ir por el mismo. Vale, estoy contigo. Adiós, por aquí, por aquí. Papá, Jerónimo. ¿De cara solo? Bueno, no, no. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Serás hijo de...? Ah, vale. Nos damos la vuelta, tranquilamente. Vente. Tú sígueme. ¿Qué están dando la vuelta a ellos? Ah, vale. Coño. Vaya lío para pasar una puta... Es que además voy sin... No, no, no. Ni se te ocurra, que no llevo balas de nada. Pero es que así es más divertido. Madre mía lo que viene por allí. ¡Bastardo! ¡Corre! Pero que corra, ¿pa' dónde? Oye, ¿de verdad? Si acabas de ver la salvada que acabas de hacer, flipas. ¿Estás llegando? Vale, voy, 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 voy. ¡Vamos! 33 rondas, tío. No, no, esto no momentiza. Chavales, muchísimos me gusta. Debo mucho dinero al banco. Por favor, hacerlo por mí. Compartirlo con todo el mundo. Suscribiros al canal. Está la opción de suscribiros gratis y suscribiros de pago. Si todo el mundo se suscribiera de pago, yo de aquí a unos meses me compro un yate. Os invito a todos. Y putas y holgorios para vosotros porque yo voy a ser padre de mi amada mujer. No puedo. Así que, gracias a todos por haber estado. Mil besos. Link de bootes en la descripción. Que hemos hecho el mapa imposible. También tenéis Skin Club. Tenéis toda la lista de reproducción que gustan. Salió una partidaza. No es por cortarte el spam y la Skin Club, pero salió una partidaza. Molo. Para tanto tiempo sin haberlo jugado los dos. Molo. Nos vemos. Adiós. Salió una partidaza.